Mucho y eso es muy padre. Bueno, empiezo a seguir con todo el día de hoy, ya saben que estamos un poco bonitos. Ok. Debería de ver esto en más partes de nuestro país y que estuviéramos cosas ahí para todos los que nos interese. Es un reo. Sería muy padre que hicieran unas aldeas, fiestas para que todos nos acompañen. Y que podíamos encontrar en diferentes lugares, más o menos en otro lugar. Si alguien tiene dudas, levántanos la mano y pasamos a su lugar a apoyarlos. Gracias por ver el video.